El integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila Romero, solicitó ayuda al gobierno federal para que protejan a al menos 15 presidentes municipales que han sido amenazados por grupos dedicados al robo de combustible para que los dejen trabajar. De acuerdo con el Universal, Ávila Romero afirmó que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador ha olvidado que parte de la estrategia de prevención contra el huachicol tiene que ver con una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Señaló que las amenazas a presidentes municipales consisten en que les piden que no se metan, que los dejen, trabajar y agregó, es nos hace sumamente grave, ojalá haya respuesta y mejor coordinación que la campaña del huachicol entre las tres órdenes de gobierno. Dijo que los alcaldes municipales que han sido amenazados por los carteles del huachicol y son alcaldes de todos los partidos políticos que son amedrentados con la ley del plomo. Detalló que entre los 15 presidentes amenazados se encuentra Pedro Porras, presidente de Tezontepec de Aldama, Hidalgo y añadió, otros alcaldes que se han acercado a las autoridades principalmente estatales, pero que no. Ven una respuesta clara y que bueno que el ejército esté patrullando los ductos, pero no les alcanza y por supuesto que hay una presión importante hacia alcaldes principalmente de Hidalgo. Indicó que en el caso de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro siguen estando en crisis el tema del abasto de gasolinas y comentó, Yo no quisiera ver una estrategia política en contra de nuestros gobiernos, pero lo que sí veo es un trato de desigualdad donde los gobiernos de Morena, si tiene acceso directo a los miembros del gabinete federal y en cambio los estatales batallan un poco más para poder tener una relación de trabajo institucional con el gobierno federal. Con información del Universal, cuarto poder y pulso San Luis, foto tomada de Grupo Cantón, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.